El trabajo del hombre y la vida cotidiana son el reflejo de un país que hoy en el tiempo está en primavera porque además y más allá de cambiarnos la ropa, de detenernos a mirar las flores de alegrarnos por la tibieza del sol o de escuchar el canto de los pájaros o el alegre bullicio de un grupo de chicas que no va a clase o curiosear por las vidrieras sentimos hoy con mayor intensidad nuestras raíces, nuestra nacionalidad uno no se pone a pensar si la influencia de la estación es un invento un capricho de alguien para que la gente cambie de humor sea optimista en determinada fecha pero uno espera la primavera y ella llega cuando debe llegar el festejo de este día que es a la vez el día del estudiante futuro de una nación este año es realmente diferente al de años anteriores motivo, las elecciones lo cierto es que sentimos la primavera en toda la piel de la ciudad los sanitarios y los sanitarios los sanitarios el fútbol el fútbol la primavera en toda la libertad y la primavera en toda la gente la primavera en toda la gente el fútbol el fútbol mirar y llegar a ver esas son razones que dicen que sólo sé. La sentemos en este pueblo que tiene el privilegio de la mano de Dios, de un destino de paz. La sentemos en este pueblo, no sé si decir feliz, pero sé con un innegable derecho hacerlo. Un pueblo que quiere escribir su historia, una historia única, viva, real, como la primavera misma. Hay un camino que recorrer y millones de hombres y mujeres con las banderas argentinas desplegadas anhelantes de marchar. Sí, hoy y aquí en Argentina, bienvenida a primavera del 73.